Y seguimos presentando los temas 2018 fuera de rodar, de Colmillo Norteño Y se llama El Estrés, márquenle compa Chico, dice En esta noche me quito el estrés Ando contento, celebraremos porque las cosas salieron como quiero yo Yo no me quejo, ni cuando pierdo, porque la vida para mí es un juego Me gusta vivir lo bueno Allí en un rancho me andé a acompañar Buenos amigos, son elegidos con los dedos de una mano los puedo contar No me descuido en el camino y pa'l trabajo no me echó pa' atrás Sobre todo en humildad En los lomos y un caballo, aventuras que en mi mente se han quedado En el aire a veces me miran volando Avionetas esa no me deja bajo Mi pasado fue discreto No me avergüenza decir de dónde vengo Cuando un vino recuerdo los viejos tiempos Mi modo y mi nombre yo me los reservo Soy nacido ahí en el puerto Ropa de marquino es sorpreso Hay ocasiones que con guaraches de banquete y con sombrero me gusta vestir Y un buen caballo, bien encillado y acompañado de una gran mujer Es mi gusto y mi placer Ya me cansé, ponganse a criticar Sé que hay envidia Pero se olvidan que se les puede ofrecer un paro, qué sé yo No me da miedo, todo es un riesgo Que entre menos palabras mejor El tiempo se terminó En los lomos y un caballo Aventuras que en mi mente se quedaron En el aire a veces me miran volando Avionetas esa no me deja bajo Mi pasado fue discreto No me avergüenza decir de dónde vengo Con un vino recuerdo los viejos tiempos Mi nombre y mi apodo yo me los reservo Soy nacido ahí en el puerto